Hola, Crack, ¿cómo están? Les habla, EI207 y aquí estamos con el desafío que nos dice Habla con Espen, Sentinela de los 7. Miren el vídeo completo, van a enterarse todo. Pero antes de continuar con el vídeo, una cosa muy importante y es que tienes que ir tratando de los dedos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y hay que escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca, Crack, coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. Vamos allá. Continuando, chicos, con la información de este vídeo, este personaje se encuentra muy cerca de Caverna de Control, aunque tenemos que alejarnos un poquito, pero es muy, muy cerca, ¿ok? Así que si ustedes están en Caverna de Control, que seguramente sí están, al menos que hayan sido eliminados, pues van a poder llegar muy fácil aquí. Pueden agarrar una de las lanchas de dentro de Caverna de Control y luego dirigirse por el río, ¿ok? Sin ningún tipo de problema. Luego llegaremos a este sitio exacto, fíjense, Caverna de Control, a la izquierda, por aquí, es donde conseguiremos al personaje de S-Ben, ¿ok? O S-Ben, no sé cómo se pronuncia este personaje porque nunca lo he visto. Si no lo consiguen por allá, tienen que mover eso un poco porque este, como es un personaje, se va caminando, ¿ok? Entonces puede estar por aquí, por toda esta zona. Mira, aquí en este caso lo encontré justo en este lugar, fíjense, y podemos hablar con él sin problemas para completar este desafío, ¿ok? Le damos continuar y ahí este mes me va a ir contando su vida o algo así, pero lo importante es que completaremos el desafío. Así que espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido. Recuerden suscribirse, activar la campanita, código IBX y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.